Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este que es un noticiero ABC Noticias. Soy Sandy Robles y los saludo con muchísimo gusto en esta tarde de miércoles, ya 18 de marzo de 2020. Siete de la tarde con cinco minutos. Muchísimas gracias a todas las personas que nos hacen favor de sintonizarnos a través del 660 AM y también a quienes nos siguen a través del Facebook Live. Usted también hágalo, nos puede encontrar ahí en Facebook como avesdenoticias.mx. Vamos a dar inicio por lo pronto con los titulares. Adelante. Confirman 19 casos de coronavirus aquí en Nuevo León. Sancionarán a bares de Nuevo León que no cumplan con el cierre de los negocios durante la emergencia sanitaria. En el mundo surgen 22.000 casos de COVID-19 en un día, le contaré. Y aquí en Guadalupe detienen a un hombre por acosar a mujer en la ruta 228. Siete de la tarde con seis minutos y es momento de saber qué está ocurriendo en nuestras calles. Vamos a enlazarnos vía telefónica con nuestro compañero Uriel Vélez para que nos dé el reporte vial. Adelante, Uriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Para informarles el reporte vial al instante. Es una realidad que hay menos tráfico a esta hora de la tarde en comparación con otros días. Esto debido a la contingencia por el COVID-19. Sin embargo, no hay que confiarse ya que hay tráfico en algunas partes de la zona metropolitana de Monterrey. En la unidad de Constitución, calle 22A, en la colonia de Estado, se registra un comentario incendio. Hay tráfico lento debido a que las autoridades que están trabajando en ese lugar hay que ser muy pacientes y circula por ese lugar. Mientras tanto, se reporta tráfico lento, muy lento en la unidad de Gonzalitos, en dirección al norte, desde la unidad de Fleteros hasta la callejada Madero. La velocidad estimada de avance es de 20 kilómetros por hora. Hay que ser muy pacientes. También en la calzada del Valle, en el municipio de San Pedro, hay tráfico lento con dirección hacia el poniente, desde Río de la Cisla hasta Humberto Lobo. La velocidad estimada de avance es de 15 kilómetros por hora. En día hay que recordarle a nuestros radioescuchas que hay que utilizar siempre el cinturón de seguridad y, por supuesto, no extraerse con el celular mientras se están conduciendo para evitar accidentes. Esta es la información de realidad al instante. Muchísimas gracias, Uriel Vélez, por el reporte vial. Nos mantenemos al pendiente. Gracias. Pendiente. Buenas tardes. Bueno, y es momento ya de dar inicio con las noticias. Y, por cierto, en estos momentos se está llevando a cabo la rueda de prensa por parte de las autoridades de la Secretaría de Salud del gobierno federal. Anuncian ya el aumento. Hay más casos de coronavirus en nuestro país. 118 casos ya son confirmados de coronavirus aquí en México. Mientras tanto, 314 casos son sospechosos hasta el momento. Es decir, no se han podido confirmar ni tampoco descartar. De estos casos que ya son confirmados de los 118, fíjese que las autoridades de salud están informando que el 90% de estos casos son asintomáticos. Y solamente el 10% son asintomáticos. Lo vamos a mantener al pendiente. Yo aquí en cabina estoy monitoreando a través de unas pantallas que tenemos aquí ubicadas los medios nacionales y esta rueda de prensa que se está llevando, como les repito, por parte de las autoridades de salud del gobierno federal. Y, bueno, ¿cuál es la portada del día de hoy de nuestro periódico ABC Noticias? El día de ayer, en rueda de prensa en Palacio de Gobierno, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón anunció el cierre de casinos, de cines y también de salones de eventos, esto como nuevas medidas para poder prevenir el contagio del coronavirus. Advirtió que quien no lo acate será sancionado con el cobro de una multa o hasta la cancelación del permiso para poder operar con sus negocios. Tras sostener una reunión con alcaldes metropolitanos y de la zona periférica, además también de las autoridades de salud, el gobernador insistió en que se tomó la decisión para poder proteger a todos los ciudadanos. Y además también reiteró que no son vacaciones, que deben permanecer en casa toda la ciudadanía. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo. Adelante. Parques municipales. Y esto será a partir también de hoy, día de hoy. Bueno, evidentemente también en la facultad que tiene el sistema de seguridad de salud, ha recomendado que los cines, casinos y salones de fiesta tengan también un receso en su actividad hasta nuevo aviso. Y el nuevo aviso es cuando el sistema de seguridad de salud lo determine. Y hemos recibido la confianza de los presidentes municipales, que también es facultad de ellos en este sentido. Y es que además señaló que el secretario de Finanzas, Carlos Garza y Roberto Rusildi, quien es el secretario de Economía y Trabajo, están valorando qué acciones se pueden tomar para poder evitar más pérdidas financieras importantes en este sector del comercio. Mientras tanto, el secretario de Salud aquí en Nuevo León confirmó en rueda de prensa esta tarde que ya son 19 las personas que se encuentran contagiadas de coronavirus aquí en nuestra entidad. Nueve de los pacientes tienen antecedentes de viaje a España, seis a los Estados Unidos y una más se contagió por contacto con otra persona enferma. En estos momentos, tres personas se encuentran hospitalizadas y los demás están aislados en sus casas. La secretaria de Salud también informó que todos aquellos que lleguen al aeropuerto proveniente de viajes internacionales tendrán que cumplir con una cuarentena durante los próximos 14 días. Mientras que los pasajeros provenientes de vuelos nacionales que presenten síntomas también se les va a pedir aislamiento. Y bueno, el municipio de San Pedro se declaró en emergencia y ordenó el cierre de bares, antros, cervecerías, gimnasios, lugares de culto religioso y cancelaron todos los permisos para todo evento público y privado. Esto como medidas para poder contener la propagación del coronavirus. En sesión del Consejo de Protección Civil se tomó esta determinación que de no ser atendida, los responsables serán sancionados. Habla el secretario del Ayuntamiento, José Dávalos. Escúchame. Se ordena el cierre de bares, cantinas, centros de espectáculos deportivos o recreativos, centros nocturnos, centros sociales, cervecerías, clubes sociales, discotecas, gimnasios y mercados públicos. Además, se instruye a la Secretaría del Republicano Ayuntamiento para que lo comunique de la forma más expedita posible a los interesados. De igual forma, para que monitoree, evalúe y en su caso determine el cierre temporal de otros establecimientos, como oficinas, empresas, comercios, hoteles, restaurantes, bar, restaurantes, estéticas, lugares de culto religioso, entre otros. Y bueno, fíjese que en la misma sesión se estableció que si alguno de los 60 a 70 bares y centros nocturnos, además de los centros de espectáculos, no acatan la medida, tendrán consecuencias. Escuchemos. Mientras tanto, los dueños de restaurantes se reunirán con el alcalde Miguel Treviño. Esto para poder determinar la estrategia que ayude a no propagar el COVID-19. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el alcalde de San Pedro. Adelante. Para acordar una serie de medidas que reduzcan el riesgo de contagio en los restaurantes y estamos seguros de que vamos a lograr un muy acuerdo que nos permitan estar tranquilos de que ese no va a ser un espacio de contagio. Además, la asistencia ya está bajando. En el caso de otro tipo de establecimientos, pues sí, la medida es drástica, como cines, centros de espectáculos, los llamados antros, que es donde sí se tiene un riesgo mayor. Y las penalizaciones pues ya existen en nuestros códigos. Y bueno, esta medida entró en vigor a partir de este martes y hasta nuevo aviso para que tome precauciones. Mire, lo que se busca en estos momentos es prevenir que haya más casos. Por eso se le pide a la ciudadanía que si no tienen nada a qué salir, pues mejor se guarden en su casa. De verdad, si tiene usted la necesidad de acudir al trabajo o de realizar ciertos mandados, hágalo con todas las precauciones debidas. Platique con su familia, platique con sus compañeros de trabajo, con sus amigos y de verdad no lo echen saco roto. Mire, según lo que informa la Secretaría de Salud a nivel federal, hace apenas unos minutos han aumentado los casos de coronavirus en nuestro país. Ya van 118 casos confirmados. Mientras tanto, 314 casos se mantienen de manera sospechosa. Aún no se han podido confirmar ni tampoco descartar. Mientras que 787 casos han sido negativos. Pero mire, de estos 118 casos que ya se confirmaron aquí en México del COVID-19, el 90% de estos son asintomáticos y solamente el 10% son sintomáticos. Por ello, estamos en un momento muy importante en el que tenemos que buscar la higiene, no estar en contacto con personas enfermas. Y si algún familiar o conocido presenta algún asíntoma, es muy importante convocarlo para que se acerquen al centro de salud más cercano y que puedan hacerle las pruebas correspondientes. Mientras tanto, pues muchos padres de familia se preguntan qué va a pasar con los pequeñitos estos días.